Noche de Cartagena Porque la brisa cálida murmura Toda una serenata tropical Ahí es donde quisiera estar contigo Con la luna y la arena y ese mar Y que juegue la brisa con tus pelos Y las olas te vengas a arrullar Noches de Cartagena tan divinas Dulce rincón caribe y colonial ¡Gracias! Ahí es donde quisiera estar contigo Con la luna y la arena y ese mar Y que juegue la brisa con tus pelos Y las olas te vengas a arrullar Noches de Cartagena tan divinas Dulce rincón caribe y colonial